Ahora vamos hasta Chile con el equipo de Nuevo Tiempo de este querido país. El sábado, Misionero de la Mujer Adventista tuvo un toque especial y diferenciado en la ciudad de Iquique. Ángela Arias nos trae los detalles. En el marco de la fortaleza espiritual, este 4 de junio se conmemoró el Sábado Misionero de la Mujer Adventista en varios templos a nivel sudamericano. Diversas iglesias prepararon programas especiales y en esta misma instancia, la Iglesia Adventista Central de Iquique, ubicada en el norte del país, realizó una ceremonia que conmemoró 11 años de compromiso, labor abnegado y de servicio realizado por el voluntariado adventista de las Damas de Rosado en esta zona de Chile. La labor que ellas realizan es primordial. Así es considerado por directivos de varias instituciones en las cuales ellas ayudan. La labor de la dama de Rosado es primordial, ya que ellas trabajan no solamente ahí en nuestro establecimiento, sino que también acompañan al paciente y a sus familiares en los hogares. Indiscutiblemente, las más beneficiadas son ellas, quienes se emocionan contando su testimonio de servicio hacia la comunidad. Siento compasión por la persona que sufre, por los pacientes, su familia, todo eso a mí me conmueve. Ser dama de Rosado para mí es un servicio de amor, que nosotros estamos allí con el doliente, con el que sufre, con el que llora. Definitivamente, felicitamos y agradecemos la labor realizada por este voluntariado adventista en la región norte del país, especialmente en Iquique con las Damas de Rosado. En otras noticias, se está preparando la gran campaña evangelística Esperanza Viva. Para eso, tenemos al Pastor Tomás Parra, director del Centro de Comunicaciones Nuevo Tiempo Chile, quien nos va a informar y detallar al respecto. Hola Pastor, ¿cómo estás? Muy bien Ángela, gusto saludarte y saludar también a todos nuestros amigos. Contarles que durante toda esta semana vamos a estar desarrollando lo que es la campaña Esperanza Viva. Vamos a contar con la presencia del Pastor Manrique, él es colombiano, pero es un orador internacional y reconocido. Así que creemos que va a ser una gran bendición para todo Santiago, pero lo más lindo es que también lo vamos a compartir desde Santiago para todo Sudamérica. Excelente, una invitación para que nuestros amigos que están viendo en este momento revista Nuevo Tiempo puedan estar pendientes de esta campaña. ¿De qué formas van a poder ver esta transmisión? Esta transmisión va a estar saliendo por internet. Van a poder encontrarlo en www.nuevotiempo.org y también van a poder verlo a través de la televisión abierta y la televisión por cable. Va a estar saliendo para todo Sudamérica también por Radio Nuevo Tiempo. Así que estamos utilizando todos los medios que Dios nos ha entregado para llegar hasta su hogar con el mensaje de salvación. Bueno, agradecemos al Pastor Tomás Parra por sus palabras y bueno, les dejamos invitados para que estén muy pendientes de esta campaña evangelística. Con las imágenes de Arnaldo Prevals para Revista Nuevo Tiempo, Ángela Arias. Muchísimas gracias, Ángela. Es importante anotar y resaltar esta última información de nuestra compañera Ángela Arias porque este fin de semana y hasta el sábado 18 de junio la red Nuevo Tiempo de Comunicación transmitirá en vivo para toda Sudamérica esperanza viva con el orador internacional Luis Manrique. Y ustedes no se pueden perder esta programación del todo especial.